Yo toda mi vida he hecho lo que se me ha dado la regalada gana. Y por eso mismito, cuando cumplí 16 años, pues me pelé de mi casa y ya de ahí pa'lante, pues se reventó las viejas y una que otra pelé. Yo solo he cometido dos errores en mi vida, mi vieja y mi suegra, por eso. En la pobre vital no cambiamos tu pasado, pero podemos ayudar enormemente a mejorar tu futuro. Todavía hay tiempo, afílate ya. Y por eso mismo, es que vine a hablar con ustedes, doctor.